Bueno, nosotros queremos hablar un poco sobre el matrimonio. Hace seis meses tuvimos la oportunidad de casarnos en Colombia, de donde somos, y de hecho hoy estamos cumpliendo seis meses. ¡Yay! Ha sido una experiencia muy interesante, muy feliz, y de varias pruebas. Pero gracias al Evangelio de Jesucristo hemos podido superar todas las pruebas. Entonces nos gustaría comenzar como contando la historia de cuando nos conocimos, ¿no? Nos conocimos cuando teníamos yo 14 y Andrés 15 años en nuestra estaca. Éramos como de la misma ciudad y nos encontramos en una actividad de estaca o algo así. Entonces ahí nos volvimos muy buenos amigos. Siempre estábamos hablando por teléfono, pero nunca como novios ni nada así. Y hasta antes de Andrés partir para su misión, cuando yo tenía 17 años, decidimos como formalizar entre nosotros más la relación. Y después él volvió de su misión y estuvimos durante un mes juntos. Esta vez fue más seria nuestra relación y ya con planes más concretos de lo que haríamos en nuestro futuro. Uno de los planes era de venir aquí a Estados Unidos a estudiar y a crecer un poco más. Entonces después de ese mes que estuvimos juntos, yo me fui para mi misión. Y Andrés también me esperó y pudimos crecer más, conocernos más en otro ambiente, ¿no? En un ambiente donde solo podíamos escribirnos. Y como una vez al año o dos hablar por Skype. Pero fue un momento en donde pudimos crecer juntos. Y después, pues, yo llegué a mi misión. Así es. Tal vez muchas personas o parejas se encuentran en esa situación de que alguno tiene que ir a la misión y el otro tiene que esperar. Si piensan que no es posible, somos un ejemplo de que sí, sí es posible. Cada uno tuvo que esperar y aguantamos las dos misiones y pudimos lograrlo. Sin embargo, yo creo que eso fue gracias también al Evangelio, a la Iglesia. Porque sabíamos lo que queríamos. Sabíamos que lo que queríamos lo encontrábamos en la otra persona. Después de que ya por fin podríamos estar juntos, tomamos la decisión de casarnos. Y eso fue un mes y medio después de que ella llegó. Entonces fue como rápido. Inclusive, y después dos meses más. Entonces, después de esos otros dos meses, tuvimos la oportunidad de viajar aquí a los Estados Unidos y comenzar nuestra vida aquí solos. Porque, pues, el primer mes de casados los vivimos en mi casa y el otro mes lo vivimos en la casa de ella. No ha sido fácil, pero como siempre se ha dicho, vale la pena. Y hemos tenido pruebas, hemos tenido desafíos, hemos tenido también conflictos entre nosotros. Pero es posible superar cada una de esas cosas. Eso, nuevamente, digo, es gracias a este Evangelio. Gracias a la ayuda del Señor hemos podido superar esos obstáculos y hemos podido continuar progresando. Ahora mismo tenemos más metas, queremos más. Cuando éramos pequeños queríamos ser novios. Luego queríamos que las misiones, luego queríamos que casarnos, luego queríamos estudiar, luego queríamos trabajar y estamos logrando cada una de esas cosas. Tenemos más metas y estamos trabajando juntos para lograrlas. Sí, testifico de lo que mi esposo dijo y hemos logrado todo eso a pequeñas cosas, ¿no? Aplicando los principios del Evangelio, como la oración en familia, la lectura diaria de las escrituras, el hecho de aplicar los principios que aprendimos en la misión, los hábitos que aprendimos allá, nos ha ayudado bastante. Y hemos visto grandes milagros en todo este proceso del matrimonio hasta ahora. Y no ha sido fácil, pero ha sido algo bien feliz y algo que nos ha hecho sentir más el amor de Jesucristo en nuestras vidas, más esa expiación de Jesucristo para cada uno de nosotros. Además, agradecemos mucho la ayuda que tuvimos de muchas otras personas, de nuestros obispos, de nuestras familias. Y sabemos que gracias a ellos hemos podido también lograr esto. Hemos podido aprender muchísimo y queremos poder compartir esas enseñanzas con otras personas y especialmente también con nuestros hijos que llegarán algún día. Pero eso es todo como, sé que sabemos que el matrimonio es un mandamiento del Señor y que es más fácil, más posible, tal vez no más fácil, pero más posible podremos tener mejor visión de lo que el Señor espera de nosotros si vivimos su Evangelio y si decidimos ser dignos de su Espíritu Santo. Y compartimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.